¿Qué es la sociedad de la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires es un lugar de encuentro de toda la industria. ¿Qué te pareció? Es tu primera vez en la cruise ship in Miami, ¿correcto? Es tu primera vez aquí, exactamente. Estoy impresionada por el despliegue, no solo de la feria en cuanto a metros cuadrados, sino los distintos puestos de países, ciudades, armadores, servicios. Las pequeñas embajadas, ¿no? Exacto. Realmente hay un esfuerzo por promover los distintos destinos turísticos. Es una competencia muy, muy fuerte, que creo que es muy saludable también para el sector. Con lo cual creo que Buenos Aires tiene una presencia, que tiene que ir creciendo en estos años para convertirnos en un turismo cada vez más atractivo. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.